¡Hola a todos y a todas! Hoy vamos a trabajar los colores. Como ven, aquí tengo un montón de colores y vamos a hacer unos juegos con ellos. Espero que se diviertan mucho y ¡a disfrutar! Para ello, voy a empezar a presentar los colores. Amarillo, azul, rojo, verde, rosa, violeta, naranja, marrón, negro y blanco. Comenzamos a explicar el primer juego. El primer juego consiste en separar por todo el suelo donde vamos a realizar la actividad. Los colores muy separados unos de otros. Aquí yo los tengo muy juntitos porque no puedo enfocar un espacio muy grande, pero ustedes pónganlo lo más separado posible para que así se tengan que desplazar mucho más. ¿Vale? Y además es mucho más divertido. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es, cada color que yo voy a decir va a ir asociado a una acción. Cuando yo diga esa acción junto con el color correspondiente, ustedes tienen que parar inmediatamente el video para salir en busca de ese color y realizar la acción una vez lo hayan localizado. ¿Vale? Bien. Y la siguiente cosa que les voy a decir es que vamos a utilizar una canción muy chula que seguro que conocen. ¿Qué se llama? Aquí se las enseño. Pocoyo, caballito de palo. Lo hemos buscado en YouTube. ¿Vale? Pues esta canción vamos a tenerla sonando de fondo para animar mucho esta actividad. ¡Salta en el rojo! ¡Salta en el rojo! ¡Da una palmada en el blanco! ¡De puntillas en el azul! ¡Gira cuando llegues al verde! ¡En el marrón mueve tus caderas! ¡Salta la patacoja en el color amarillo! ¡Sacudimos todo el cuerpo cuando llegamos al negro! ¡Mueve tu cabeza en el color rosa! ¡Corre en el sitio en el violeta! ¡Y ponte de talones en el color naranja! ¡Siente juego! Ahora vamos a seguir usando los colores y los vamos a cambiar todos de posición. Removemos todos los colores y los cambiamos todos de sitio para que ahora nos vuelva otra vez a acostar, localizar dónde está cada uno. Claro que sí. Bien, pues una vez ya los tengamos todos cambiados, vamos a hacer un ejercicio muy, muy parecido al anterior, con las mismas pautas de parar el vídeo cuando yo diga el color, pero esta vez en vez de realizar una acción, vamos a tener que poner encima de cada color una parte de nuestro cuerpo. Bien, vale, pues para este juego vamos a utilizar una canción también muy chula, que la hemos sacado de la aplicación de YouTube, como es Pocoyo Madre Tierra. Bueno, pues vamos a empezar. Ponemos un pie en el negro. Las dos rodillas en el amarillo. Un codo en el rosa. Apoya tu cabeza en el verde. Pon las dos manos en el violeta. Una oreja en el rojo. La espalda en el marrón. Un hombro en el blanco. La barriga en el naranja. La nariz en el azul. Bueno, y terminamos ya. Solo nos queda un juego. Y este juego es muy divertido. Ahora mismo yo tengo los colores en el suelo, pero no los vamos a necesitar ya en el suelo. Ahora vamos a tener que escuchar y estar muy atentos y atentas, porque voy a decir un color, solo un color, y van a tener que parar rápidamente el video e ir a buscar algo en casa que tenga ese color. Cuando lleguemos a ese sitio y veamos algo que tiene el color que hemos indicado, tenemos que dar tres saltos en ese sitio y volver rápidamente a darle al play para continuar buscando cosas en casa que tengan ese color. Bueno, para eso vamos a usar una canción también muy, muy chula. ¿Qué les voy a decir cuál es? Para que la puedan buscar y tenerla en casa bailando y participando en todo el juego que estamos realizando. Yo quiero marcha, 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 canción, esta que ven aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Y espero que se diviertan mucho. ¡Comenzamos! Que tengan el color... ¡Verde! ¡Verde! No se olviden de parar el video, ¿eh? Ahora... ¡Azul! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Violeta! ¡Rosa! ¡Blanco! ¡Marrón! ¡Blanco! ¡Y negro! Bueno, y aquí terminan los tres juegos de hoy. Espero que lo hayan pasado muy, muy bien, sobre todo con vuestra familia. Y nos vemos muy pronto. ¡Un besito grande, grande, grande! ¡Chau! ¡Chau! ¡ية! Gracias.